One Creek, It's a It, Find Free WordPress M.S. and Plugins. Not y tarde, el cadáver de una mujer fue hallado hoy en el interior de uno de los locales de la zona libre de Colón, ZLC, la mayor del continente y ubicada en el Caribe de Panamá, informó la directiva del Emporio Comercial. En un comunicado, la administración de la ZLC expresó que, lamenta lo sucedido el día de hoy, y que su personal, está colaborando con todas las autoridades competentes quienes, realizan minuciosamente las investigaciones respectivas de este hallazgo de manera que se pueda determinar el causal del incidente. ZLC en Panamá implementarán medidas enérgicas La misiva de la directiva de la zona franca no ofrece más detalles sobre el suceso, pero la prensa local reportó este domingo que la víctima responde al nombre de Rosa Valdés Rivera, quien se dedicaba al envío de mercancía a Cuba a través de la empresa RV Logistik. De acuerdo con los medios de prensa panameños, la mujer estaba desaparecida desde el pasado jueves. La administración de la ZLC dijo en su comunicado que se implementarán medidas enérgicas para prevenir y corregir estos hechos que no están acorde con la misión de la corporación. Mi compromiso es garantizar una zona franca segura y competitiva, en donde nuestros usuarios y clientes mantengan la confianza de realizar su actividad comercial, afirmó el gerente general de la ZLC, Manuel Grimaldo, en el comunicado. La ZLC alberga alrededor de 2.260 empresas, genera 25.000 empleos directos y cerró 2017 con un movimiento comercial de 19.713 millones de dólares, un 0,3% más que lo registrado en 2016, según datos gubernamentales y de su asociación de usuarios. Lee también, México rechazó acusaciones de Venezuela de supuesto atentado contra Maduro Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.